Te vi parada en tu balbón Vestido de crochet, zapatos de charol Mis ojos no podían creer Tanta inocencia en voz y te quería hablar Y si querés, no sé cómo te lo diré Tal vez cantando esta canción Y si no me entendés, sólo me quedará Tener que hacerte una invitación Vamos a otro lugar, si te parece bien Te juro yo, mi amor, para vos Y dame vos tu amor, promete nada más Que tan solo será para mí Y tanto tiempo me llevó Desde aquella vez, ganar tu corazón Ahora que tengo tu calor Te quiero recordar, pedirte por favor Vamos a otro lugar, si te parece bien Te juro yo, mi amor, para vos Y dame vos tu amor, promete nada más Que tan solo será para mí Y si querés, no sé cómo te lo diré Tal vez cantando esta canción Y si no me entendés, sólo me quedará Tener que hacerte una invitación Cuánto ha pasado entre los dos, mi amor Por eso vuelvo a pedirte aquel favor Y si querés, no sé cómo te lo diré Tal vez cantando esta canción Y si no me entendés, sólo me quedará Tener que hacerte una invitación Vamos a otro lugar, si te parece bien Te juro yo, mi amor, para vos Y dame vos tu amor, promete nada más Que tan solo será para mí ¡Toch,ío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!